Hola que tal estáis gente, bienvenido un día más, de verdad muchísimas gracias por estar por aquí, yo soy Naida y comenzamos Gente bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día que hayas hecho click en el vídeo, de verdad muchísimas gracias por estar por aquí Y como podéis comprobar han cambiado el fondo de Overwatch, nos han puesto el arma de, bueno todas las funciones de nuestra querida arma de Ana, de la mítica Para encontrarla está aquí en la tienda y Ana pack de aspecto de arma mítico completo, aquí lo tenemos, mirad como va, este es el primer nivel Tiene sus soniditos nuevos, está bastante bien y los efectos también, tiene después el reactivo aquí, veis, ahí está El nivel 3 que es la floritudera del arma con el, con el del medio, vale, con la rueda del ratón, ahí lo tenéis Y después tenemos el aspecto de asesinato, ahí lo tenéis, nos sale esa espada que la veo muy épica, pero muy, 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 muy épica No voy a entrar, no voy a probarla, vale, no voy a probarla porque creo que ya lleva ya unos días ya y yo creo que sí Le puse la pestaña de comunidad, la puse que estaba por si la queréis, son 40 pavazos aquí en Europa No sé cuánto será en otros países, pero veo una, veo, la veo bastante cara Con los primos también se pueden hacer, que si nos vamos aquí a mítico, mirad donde está ahora, vale Son 50 para conseguirlo y después para ir subiendo de niveles, gente, vale, ahí lo tenemos todo Y bueno, yo tengo el de Anubis, tengo 30, vale, tengo 30 de aquí Así que quiero ahorrarlas, como ya tengo la de Ripper, la de Ripper dentro de lo que cabe, me gusta Me gusta tal cual está, no voy a hacerlo, así que dicho esto, vamos a ir aquí Ha vuelto la de las batallas de las bestias, ¿por qué, Naida? ¿por qué dices esto? Porque está también activo ahora lo del aniversario, que nos están, bueno, nos van a dar el aspecto este de Orisa Creo que esta es Orisa, sí, esta es Orisa Vale, y tenemos estos desafíos ahora activos Y una de sus cosas, a ver, es el de la creación de comunidad ¿No es el de la creación de comunidad? Sí, es el... Eh, perdona, espérate que yo había visto lo de las bestias Me la he... Me la he... Madre mía El crack de la comunidad El superestrella Eh, juraría también, bueno, de todas maneras, quiero... Quiero volver a jugarla No pasa nada Vamos a New York City, gente Vamos a ver Eh, me acabo de sorprender, ¿vale? No sé si se ha notado Yo creo que no se ha notado ¿Sabéis? Así de simple Vale, me toca... Voy a ir con Hilary Vale, me toca una empezada Bueno, si es empezada... No Por suerte para vosotros Empezada, pero perdiendo Vale Vale, quiero comprobar Y mi equipo Tío, ¿dónde está mi equipo? Tío, me estás fastidando que me han esperado Para poder yo No he puesto bien el pilón, ¿vale? No he puesto bien el pilón Vale Bueno La ha matado Zenyatta, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada Vamos a ello Por cierto, estoy un poquito tocada De la voz, ¿eh? Que... Bueno, empecé directos Ya empecé el primero el domingo El martes hice otro Y si todo va bien Porque estoy... He retomado otra vez Mi clases Para sacarme el mid Ya que tengo... Que tengo ganas de sacármelo ya Tengo muchísimas ganas de sacarlo Vale Aguantamos Aguantamos Vale Lo hemos llevado a nosotros Así que vamos No sé si hago bien En irme por aquí Vale, están ahí Voy, 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 voy No me fío No me fío Voy yo solita Gracias Muchas gracias Ok Sí que tenemos Solamente tenemos un DPS Fíjate No me lo puedo creer Vale No, no, no Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata Uy, uy, uy Qué buena, qué buena Vale Vale No, me tengo que ir Me tengo que ir, me tengo que ir Ah, 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 ah Me mata, me mata Bueno, no pasa nada Vale Creo que tengo el pilón puesto ¿No? Sí, sí, sí Tengo el pilón puesto Tengo el pilón puesto Alá, me la han destruido Me cago en todo lo que se menea ¿Y por qué yo he elegido a Hilari? Podemos también elegir Yo no he podido, eh Ay, ay, socorrito La va a soltar La va a soltar Y me la llevo yo Vale Vale Estamos haciendo daño Vale 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 Ok Venga, tenemos que capturarla, va Calla, calla, calla Que por ahí no Que por ahí no hay nada Tío, estos Estos me dan Ay Este juego ya Bueno, esta partida Ya entiendo por qué Espérate que me he perdido Vale Por aquí Ay Socorro Que me he perdido yo sola Que sí, que sí Que me he perdido Que él es Estoy dando la vuelta Estoy dando la puñetera vuelta ¿Cómo puede ser que me haya No puedo Si está aquí Me cago en todo Yo ahí Volviéndome loca Guapo Guapo, guapo, guapo Ha intentado Hacer eso Para salvarse Pero bueno Creo que tenemos Nosotros el punto ¿Verdad? Si lo tenemos Podemos conseguir Ventaja No No lo han quitado Me cago en todo Lo que se menea Venga va Voy Ok Ay, perdón Me he equivocado ¿Por qué le dan Al otro Y a mí me matan Esa mía A la que me le matan ¿Por qué? ¿Hola? Vale Tenemos a este No Creo que voy a seguir Yendo con ella Con Hilary Vamos a ver Sí Porque puedo Ir curando Tío Tío Nos duramos No Me cago Me han conseguido Me han conseguido Me cago En todo Vale 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 Vale, tenemos que romperle el escudo, tenemos que, no, atrás, me lo han roto, vale, ya lo hemos conseguido bajar, vale, 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 ahí, si eso lo tenia que lo he puesto hace tiempo, vale, 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 seguimos, le hemos quitado uno, mierda, cuando he querido cambiar me la ha quitado, bueno, pero hemos hecho bastante, hemos hecho bastante daño, vale, mi pilón sigue curando, que es lo bueno, si mi pilón sigue curando, además no poder, me da igual, ay mierda, donde esta, me cago en sus, me ha vencido y me he quitado la, vale, no la tenia que haberme quitado, me cago en sus, a puñetazo, se me ha escapado todo, tío, como me ha salido tan mal eso, no, si yo quiero, vale, vamos, 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 vamos a ir haciendo daño, vale, eh, me tengo que ir, vale, 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 no llega, eh, no me llega, tío, es que la, la se me está viniendo a mi, no hemos hecho ni muchas kills tampoco, eh, vale, tío, me ha molestado mucho, tío, no puedo, eh, acaba de ir, vale, no llega, acabamos de hacer, acabamos de hacer victoria, no me lo creo, hemos hecho victoria, pues, hemos ganado, gente, hemos ganado, tenía yo que venir, pero tampoco, tío, es que hemos venido para lo del final, pero sí que hemos hecho bastantes curas, que yo creo que eso es lo que a ellos les ha servido a mis compañeros, porque otra cosa no me lo explico, otra cosa espérate, a lo mejor os lo he hecho ya, eventos de aniversario, que es ese, no, os prometo que a pesar de la creación de la comunidad, estaba también el de las bestias, bueno, a ver, me lo he pasado bien, que no ha sido malo, que me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, pero me ha chocado bastante, veis, ahora, ahora no lo sigamos más, entonces tenemos que ir aquí, vale, eso lo haremos en otro vídeo, gente, vamos a ver que hay lo de la pestaña de creación de la comunidad, de ese minijuego, también ese arcade, y nos vemos, gente, nos vemos, espero que el de la batalla de la bestia, la batalla de la bestia, tenía yo que entrar en esa partida, si no, no ganaban con Milari, así que me despido todos vosotros, nos vemos, decirme si os habéis comprado o no, o tenéis pensado como yo, con prismas en las siguientes temporadas, decirme, os leeré, estaré leyendo en los comentarios, así que, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!